Vámonos al tema Verónica Castro. Y quiero empezar por aclarar unos puntos. Y los puntos son, todo mundo, principalmente los que están en mi contra, y en mi contra no porque estén siendo objetivos o no. Cada quien va a pensar y decidir lo que quiera y están en todo su derecho. El problema es que me echan tierra porque no me toleran, porque no me quieren y no me tienen que querer, ¿eh? Tampoco. Pero al final creo que eso es independiente a lo que hay. Creo que eso es totalmente independiente. Pero en estos programas donde están atacándome y atacándome y tratándome de desmentir y tratándome de dejar en mal, pues lo primero que empiezan diciendo en ese programa o en esa plataforma o el Mequetrefe ese que está culpando a Verónica Castro, que le está difamando, que le está esto, que le está lo otro. Ellos están dando por hecho y le están diciendo a su público que Filip y yo culpamos a la señora Verónica Castro. Yo creo que no han visto los programas o no les ponen atención o lo dicen porque se les hincha la gana decirlo. Pero ahí están, los pueden ver desde lunes, ya estamos en jueves y seguimos con lo mismo. Quiero decirles que nosotros nunca, 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 y ahí están los videos, nunca dijimos Verónica Castro es culpable de tal cosa, nunca. De hecho comentamos que no sabíamos si lo que habíamos visto tenía consecuencias legales o tenía consecuencias psicológicas o eran parte de la soledad que la señora sentía. E incluso yo dije, no hagas cosas buenas que parezcan malas, todo eso lo dije desde el lunes y lo he venido repitiendo. Eso no es culpar. Yo no sé si la señora decidió cambiar a sus fans viejitos, como les llama, les llama ella, por jovencitas. Porque se le antoja, porque se le gusta, porque se siente otra vez niña, porque se siente otra vez muchachita. No sé, no sé, eso lo tendría que decir ella, no yo. Pero nunca, nosotros dos, en este canal, nunca hemos dicho, la señora Castro es esto, la señora Castro es lo otro, tiene este delito y queremos cárcel. Nunca lo hemos dicho, nunca lo hemos dicho, qué pena. Ahora, también le quiero decir a la señora Castro si es que ve el video, y si no, para que lo sepan todos. Yo, Jorge Carvajal, yo siempre fui seguidor y fan de Verónica Castro, siempre lo fui. Y creo que eso quedó claro desde el momento en que hablamos de su trayectoria, antes de soltar la información. Siempre le reconocí su trabajo, su belleza, su personalidad, su carisma, su manera de hacer las cosas, siempre. Bueno, tan fan era que ustedes, los que han seguido En Shock desde hace mucho tiempo, saben que en este programa, en este programa que se llama En Shock, era en donde empezamos a recordar a Rosa Salvaje, tan empezamos a recordar que de ahí vino el Ricardo, Ricardo, de ahí vino. De ahí vino que yo cantara Rosa Salvaje, de ahí vino que habláramos de la manina, de ahí vino que habláramos de cuando bañaban a Rosa en el tambo, la manina. Todas esas cosas, y la gente que sigue En Shock desde hace tiempo sabe que es así. Y eso no tiene nada que ver, la trayectoria de la señora no tiene nada que ver con lo que estamos presentando o con lo que hemos venido presentando, ¿ok? Ahora, el día de ayer, Verónica Castro, que ya no había respondido nada, ya no había puesto nada, pues puso un mensaje en su Twitter, en su cuenta de Twitter, que quiero que veamos para leerlo y poder responder a esto. Por favor, si me lo ponen. A ver, Fili, por favor. Verónica Castro, dice, queridos amigos y amigas de esta ventanita, tengo gran dolor de comunicarles que por el momento queda cancelado este Twitter hasta que Jorge Carvajal y Gustavo Adolfo Infante pidan disculpas públicas por sus agresiones, mentiras y faltas de respeto hacia mi persona. Bueno, primero le voy a responder, déjamelo por favor, Omar, que quiero que esté ahí para leerlo. Primero le voy a responder, dice disculpas públicas por nuestras, o por las agresiones, porque yo no hablo por la otra persona y no tengo ni siquiera idea por qué lo metió aquí en el chisme, porque no sé qué haya dicho ni me interesa, es un tema que ni me va ni me viene, pero yo hablo por mí, dice que hubo agresiones de mi parte, y hubo mentiras y faltas de respeto. Bueno, ya lo quitamos. Yo les voy a decir una cosa. La señora a mí me bloqueó desde aquella vez que salió la historia de que Verónica Castro y Yolanda Andrade habían tenido una relación amorosa. Yo sin conocer a ninguna de las dos les comenté que yo sabía y como muchos sabíamos este rumor desde el 2004, después del Big Brother. Era un rumor y un secreto a voces tremendo. Tan era secreto a voces en el 2004 que yo mismo estando en Acapulco fui a tratar de ver si agarraba Verónica Castro y Yolanda Andrade juntas a ver si se tocaban, a ver si se daban un besito, a ver si podía lograr una exclusiva de ese tamaño. Ustedes recordarán ese video, esas imágenes desde la casa de Verónica Castro donde lo más que pude lograr fue tener a una Verónica Castro en tanga en traje de baño y Yolanda otro tanto y las dos ahí en la alberca disfrutando. Que al final en su momento fue nota y ya, punto. Pero no se pudo comprobar el secreto a voces o el rumor que venía sucediendo. ¿Por qué? Porque ya no, no. Nos pudimos quedar más tiempo desde el lugar donde estábamos haciendo la grabación. Después ya, años después yo me enteré que después de que nos habíamos ido del lugar ya vinieron los besos. Ahora, ahí hubiera sido un escandalazo y hubiera sido, bueno, me hago millonario en ese momento. Pero no fue así. Bueno. Yo solamente sabía eso. Yo no conocía a Yolanda personalmente. Es más, hasta ahorita, hasta el día de hoy yo no la conozco personalmente de entrada porque se apareció la, la quería entrevistar, se apareció la pandemia, pasaron muchas cosas, no he podido entrevistarla y a mí me gustaría entrevistarla personalmente. A Verónica Castro menos en alguna ocasión cubrí algo donde ella era la madrina de algo y ahí la vi personalmente, estuve ahí en el chacaleo todos juntos preguntándole cosas y demás. Bueno, pues siempre fue un impacto la señora. La llegué a ver cuando grababan Rosa Salvaje que fui de Madre Ardiendo a las lomas de Chapultepec a buscar la casa de los Linares. Ahí anduve de Madre Ardiendo y ahí ya vi a una Rosa Salvaje o a una Verónica Castro grabando la telenovela y para mí era impactante, ¿ok? Pero yo no tenía una amistad con nadie, ¿ok? A pesar de eso, yo lo que hice fue defender lo que estaba diciendo Yolanda porque me parecía de mal gusto que por decirte que habías tenido una relación gay, si la hubieras tenido o no la hubieras tenido, tampoco te estaban diciendo que era secuestrador. O sea, lo peor que puede pasar ahí, bueno, estas son sus historias, ja, 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 me río. Ya, ¿qué tiene de malo que te digan que tuviste una relación? Mucho menos lo que a mí sí me molestó como gay, como gente de la comunidad gay, me molestó que dije, ¿y para qué se les quite? Ni en esta vida ni en la otra voy a ser lesbiana. ¿En serio? ¿En serio cuando tienes un público gay te expresas de esa manera? Hubiera estado más padre decir, me hubiera encantado ser lesbiana, pero en esta vida no me tocó ¿qué hago? ¿No? Dices casi lo mismo, pero de otra manera. Eso fue lo que a mí no me gustó y por eso di mi punto de vista y la señora me bloqueó. en todo su derecho cada quien bloquea quien quiere. ¿Ok? Pero de ahí viene yo que me acuerde nunca la agredí, nunca le dije señora tal por cual, yo que me acuerde no. Si la señora tiene esa grabación manda. Faltas de respeto, ¿cuáles faltas de respeto señora? No sé cuáles, dígame cuáles, le hemos echado porra, le hemos dicho ahora, a lo mejor es una falta de respeto decir que las pelucas que le pusieron en las películas horrendas, pues son horrendas, pues qué le hago y lo estoy comentando como público y tengo el derecho de decir, me encantó en la casa de las flores, lo dije, me encantó y ahí están también los videos, pues dije, pero para qué le pusieron esa peluca horrenda, le hubieran dejado su cabello precioso y ya, si eso fue una falta de respeto, pues yo qué hago, pues usted lo está tomando así, para mí no es ninguna falta de respeto, así como también decimos, ay cuando hacía mala noche, no, o cuando hacía este, estrés, estrés, estrés todo el día se veía preciosa y le volaba el cabello precioso, por eso defendemos que no, que hayamos dicho, es que con ese cabello canoso, no, doña Verónica, no, usted tiene toda la cara preciosa, todavía está muy bien, eso es una ofensa, bueno, pues ella lo toma como ofensa, está en su derecho. Todavía el lunes, Corjito, todavía el lunes, antes de iniciar toda la información, justamente se aclaró eso y se dijo, la carrera de la señora es de diez, como figura importante ha representado a México en el mundo entero, porque sus telenovelas han sido traducidas en cuantos idiomas, en Japón, en japonés, en ruso, en muchos idiomas, ha representado muy bien al país y como personaje público se le tiene que reconocer toda esa trayectoria, eso se comentó el mismo lunes antes de darle información, hasta donde yo entiendo y hasta el momento, pues agresión, no ha habido una falta de respeto a su persona, pues tampoco, siempre ha habido un reconocimiento a la trayectoria de la señora que es muy grande, eso es indiscutible, ¿no? Ahora, ella dice, estoy leyendo aquí, a ver, ponme el tuit otra vez, Omar, por favor, dice, a ver, lo lees otra vez, Filipe, sí, claro, dice, queridos amigos y amigas de esta ventanita, tengo gran dolor de comunicarles que por el momento queda cancelado este Twitter hasta que Jorge Carvajal y el otro personaje dice, pidan disculpas públicas por sus agresiones, mentiras y faltas de respeto hacia mi persona. Ok, señora Castro, usted quiere que pida disculpas, ok, le pido a usted disculpas, quítame el tuit por favor, Omar, le pido a usted disculpas, pero para las niñas o la niña o cualquiera de las que se hayan sentido agredidas, vulneradas o incomodadas con alguno de los zooms que hicieron, le pido a usted que se disculpe. Ahora, si lo que quiso decir, señora, es que yo le ofrezca una disculpa, perdón, yo no tengo nada de qué disculparme con usted, absolutamente nada, yo lo único que hice fue presentar una información, contar la historia, presentar fragmentos de lo que pasaba. Si a usted, señora, se le hace normal y a muchos comunicadores que tienen hijos se les hace normal que los menores de edad estén platicando con una persona de 70 años por las madrugadas, de lo que sea, de lo que sea, muy su rollo y repito, no sé porque yo no soy especialista, Philip no es ni abogado, ni psicólogo, ni terapeuta, no es nada, yo menos, pero nosotros no sabemos si eso está bien o está mal, lo que creo y lo que seguiré pensando es que no es apropiado unas conversaciones entre personas de esta naturaleza a horas de la madrugada, yo creo, también creo que no está padre hablarles a estas niñas de ciertos temas como lo que vimos de Gabriel Soto, y nosotros tapamos y lo saben con Blur, los medios de comunicación saben de qué estoy hablando, pero creo que esa parte no la entendieron porque dicen que ahí no ven nada raro, se los tengo que explicar claramente, eso que tapamos es el pene erecto de Gabriel Soto, ustedes señores y señoras comunicadoras, de verdad les gustaría que sus hijos adolescentes o niños platicaran de lo más inocente con una persona de 70 años, olvídense que sea Verónica Castro, que se llame Juanita, Pedro, Rubén, Javier, ¿cómo se llame? les gustaría que platicara de estos temas con sus hijos o sus hijas y sacaran esta foto y la señora de la tercera edad o el señor de la tercera edad que tendría que poner un alto a calmaditas reinas, aquí estas cosas no, les siguiera el juego y todavía les dijera oigan, pero mándenme el video porque yo la foto no, la del video en serio me gustaría que hicieran un video postearan y dijeran yo sí, yo no tengo problema, quisiera oírlo de todos y todas ustedes eso es lo que expusimos nosotros también expusimos los otros temas de los que se hablaba y resulta que los perversos somos nosotros en serio no puedo creerlo yo no sé y repito el fin con lo que se hacía no lo sé yo no soy experto y no lo voy a saber solamente lo expusimos y dijimos aquí está lo que está pasando cada quien tome sus decisiones ok también en ese zoom una de las muchachitas habla les empieza a preguntar Verónica y ustedes a qué se quieren dedicar y entonces cada una va diciendo a qué se quiere dedicar de grande y entonces una muchachita dice ay yo quiero ser actriz ay en serio ah sí ay qué bueno ah pues está bien fue el único comentario yo pensé que le iba a decir ay mi hijita pues aquí tienes a tu maestra yo te puedo guiar yo te puedo ayudar yo te puedo dar clases de actuación yo pensé no hubo ese ofrecimiento y tú muchachita sabes que lo que estoy diciendo es verdad minutos después esta misma muchachita dice que a ella le encantaría andar preparada y bailando en el tubo ok lo cual tampoco es malo pero lo que sí me llamó la atención es que ahí sí empezó Verónica a decir adelante mi hija pues si ahí tú pues si tú te gusta pues hazlo como y todavía la muchachita dijo que yo quisiera saber si de verdad ahí estaba el papá porque la muchachita dijo no cállate si se entera mi papá ¿para qué quieres? ay ¿a poco se enoja? no pues sí sí se enoja como mi mamá todavía a lo mejor lo acepta pero mi papá no y Verónica les empieza a decir no pues hay que hay que ver hay que pensar qué podemos decir o qué puedes decir para que acepten o que te pongan el tubo ahí en el cuarto o a ver tú diles que es un buen deporte y entonces ya empiezas así ¿en serio? ¿por qué no le dio las mismas instrucciones o la misma el mismo apoyo cuando dijo la muchacha que quería ser actriz no entendí esa parte son como muchos detallitos y repito no sé si tengan que ver con 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 cuestiones legales o con cuestiones psicológicos o con no lo sé pero repito no hagas cosas buenas que parezcan malas ok ahora hay otra cosa desde Verónica Castro lo primero de las primeras cosas que empezó a decir y que nos empezó a echar tierra a Yolanda Andrade a Tiara y a nosotros desde un principio dijo que a nosotros nos pagan porque además somos unos muertos de hambre también salió y dijo que Tiara le habíamos pagado o le habían pagado para que dijera esto ¿no? o soltara todo esto las muchachitas salen y le empiezan a echar toda la tierra a Tiara Tiara era la perversa Tiara era la mala Tiara era la la sexosa Tiara Tiara era esto Tiara no Tiara era de las más grandecitas pero seguía siendo menor de edad en ese momento también hay quien está diciendo que Tiara grabó todo no 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 señores Tiara no grabó y en el mismo zoom también se ve eso porque hay momentos donde Verónica se le se desconecta como que el internet la saca y entonces ahí las niñas le dicen a quien estaba grabando le dicen ay para para y ahorita que regrese ya entonces ya vuelves a grabar ahorita para que ahorita platiquemos entre nosotras y ahorita que regrese vuelves a grabar ahí sale en el zoom por eso es que ayer yo les dije a Javier Seriani y a Elisa Beristain les dije que yo creo que era conveniente que hubieran visto todo el video si dicen que lo tienen para poder hacer la entrevista porque entonces iban a poder preguntar respecto a ciertas cosas que estaban saliendo ahí que por cierto Javier te digo y te lo digo de frente yo a ti nunca te dije tontito no sé en qué momento dices que yo te dije tontito yo lo único que les les dije y les recomendé a los dos que lo mejor era que hubieran visto completo y después hacer la entrevista porque si no ustedes están viendo las partes lindas que les mandan pues ahí que yo les dije que había cosas así también yo no mentí yo a quien le dije tontito fue a Quique Mayagoyta o Enrique el Mayagoyta o el mantenido Mayagoyta como se llame me vale gorro y les voy a poner el video para que ustedes vean porque a mí no me metan en chismes ni me pongan cosas en mi boca cuando yo quiero decir algo de frente y lo saben yo lo digo y me vale gorro que sea el presidente del mundo entero pero yo a ustedes dos y a ti en especial Javier nunca te dije tontito ni creo que seas tontito que lo hayan hecho así bueno pues muy su decisión muy su programa muy su contenido a mí qué pero si van a hablar de la nota que yo solté pues por lo menos tómense un poquito más de tiempo y saquen sus conclusiones y lo que digan es válido si dicen a favor o dicen en contra yo no tengo problema pero mira vamos a ver para que veas a quien le dije tontito a mí si te acuerdas de eso o ponemos el video también te recuerdo que el programa en el que estuvo Laura Zapata y yo fue tan exitoso que lo repitieron tres veces rey tres veces así que damos rating deberías de estar agradecido tontito pero bueno en fin sigue ahí está porque estaba hablando del programa es en serio donde estuvo Laura Zapata y estuve yo invitado entonces bueno ese tema ya quedó aclarado pero bueno las muchachitas y los papás supuestamente porque yo no conozco a los papás están les repito echándole toda la tierra a Tiara que quede claro y se lo dejo claro a la señora Castro a mí a mí a mí y a a mí y a a mí y a un quinto nadie y no hay manera de comprobarlo pero si están tan seguros osco compruébenlo no hay problema compruébenlo también no hay manera de comprobar que Tiara recibió un dinero supuestamente dice la señora Castro a cambio de decir todo eso no hay manera de comprobar eso no la hay porque no existe pero están tan seguros compruébenlo ok también están con el tema que si llegó que si fue en Miami que si lo dio Yolanda que si lo dio Tiara que si esto que si lo otro a ver señores el tema no es por donde llegó la información eso es importante en serio yo creo que lo importante es lo que hay en esa en esa en ese material yo creo que lo importante es la vulnerabilidad de los niños y que lo dijo Seriani hoy pensemos en los niños efectivamente yo aventé esta nota y sabía lo que me estaba arriesgando y Philip también y le dije tú quieres estar Philip dice no Philip te pregunté eso si antes antes de de hablar de este tema Jorgito y yo platicamos y Jorge me me dijo hay la opción de que esté yo solo o quieres estar también y le dije bueno ya vi el material y obviamente pues no no voy a estar este haciéndome a un lado y hablar nada más cuando haya cosas bonitas no finalmente pues todo esto tiene que ver con lo bueno y con lo malo que hemos hablado todos los días y por supuesto que mi apoyo siempre va a estar con 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 Jorgito con el programa en shock y el compromiso que hay entonces gracias por darme el a elegir si quería o no quería estar decidí que sí y aquí estamos ahorita bueno pues les quiero decir que yo decidí aventarme el rollo porque yo sabía que podía ser un pleito legal tremendo sabía que podía ser y iba a ser una desacreditación total de todos los que no me toleran y que después de esto me iban a tolerar menos sabía también que me podía arriesgar a que alguien me haga brujería en la vida porque la señora tiene muchos fans de todo tipo también sabía que me puedo arriesgar y Philip también se puede arriesgar a cualquier tipo de agresión por cualquiera de sus fans sabíamos esto pero que creen lo hice pensando justamente en los niños porque ustedes los que conocen en shock saben que a nosotros si algo nos molesta es el abuso de cualquier tipo a los niños si no estoy hablando solamente de abuso sexual estoy hablando de cualquier tipo de abuso desde una manipulación desde cualquier tipo ok bueno pues entonces ¿por qué decidí aventar esto? porque efectivamente Tiara esta niña que están atacando y que les repito están atacando a alguien que estuvo en ese mismo grupo que era la consentida de Verónica que era la mayorcita y que se sintió agredida pues yo hablé con Tiara Tiara por cierto publicó una serie de mensajes que el otro día se los leí en donde básicamente decía que nada era mentira y que pedía que la dejaran en paz que acabaran con el hate y yo creo que no acabaron porque Tiara tuvo que cerrar sus cuentas las otras niñas están en todo su derecho de decir y defender lo que quieran pero la otra persona de nombre Tiara tiene todo el derecho porque formó parte de eso y también era menor de edad de decir lo contrario y verlo de otra manera y tengo una entrevista con Tiara que a continuación les voy a poner es muy larga la vamos a ir poniendo en partes pero vamos a ir viendo lo que esta muchachita que era como la presidenta o la la administradora del grupo de fans que era la que Verónica le decía ve y dile a tal esto ve y dile que yo no estoy de acuerdo ve y dile que me vas a decir que te vas a quejar es ella es ella y que ya oímos un audio de ese tipo y que eso no está padre eso no está padre de ningún adulto hacia ningún niño pero bueno les dejo la primer parte de Tiara y ahorita regresamos oye oye Clara y ahora que ya estás más grande ahorita ¿cuántos años tienes? tengo 10 horas ahorita ya que estás un poco más grande esa no es la primer parte por favor me la quitan esa no es la primer parte quiero quiero qué bueno que pusieron esta parte porque ahí si ustedes escuchan yo le digo Clara porque cuando yo hablé con ella le dije ¿cómo te llamas? y me dijo Tiara yo entendí Clara y todo el tiempo le dije Clara pero es Tiara nada más para que lo sepan a ver si ya tenemos la primer parte por favor ¿cómo empieza esta historia? o sea porque ustedes pues son muy chiquitas habrá incluso quien ni siquiera sabía quién era esta señora o su trayectoria ¿no? entonces ¿cómo se convierten supuestamente en sus fans siendo tan chiquitas ustedes? de eso ¿cómo empieza? ¿o quién las junta? ¿o quién les dice? ¿o cómo empieza esa historia? bueno yo la conocí por la serie de la Casa de las Flores y las otras creo que son por pequeños gigantes y en el 2020 estaba la pandemia y sacaron a los salvajes entonces fue cuando empezamos a tener contacto directo con ellas cada una por separado le escribió así como fan me imagino ¿no? pues en Twitter en Twitter abiertamente y pues ella nos iba localizando poco a poco entonces pues era pandemia y está muy y a la defensiva por el chisme de Yolanda y la voz entonces estaba como tomada a la defensiva entonces yo creí que era por lo de lo que era lesbiana y pues que éramos mujeres entonces como que eso nos trataba bastante feo y hasta un día yo dije no pues adopten hoy tenemos nuestra abuela no sé y fue cuando ella como que se liberó y empezó a tratarnos mejor y más cariñosa y todo eso y entonces a mí fue la primera con la que le siguió activado y con la que empezó a tener más contacto a mí fue donde que le pasó su whatsapp y era más directa conmigo y pues yo hice un grupo para hablar con con nosotros y la metimos y todo entendiste que no éramos muchas y después estuvimos siendo cuatro entonces así ella iba decidiendo quién se quedaba y quién se iba o o usted o ella o ustedes mismas decidían pues ella realmente no era lo que le importaba o sea era como que ni salía gente y después ella sin hablar no es algo que realmente le importara oye y cuando hablaba contigo exclusivamente cómo era la conversación era así como de amigas una conversación normal o subía de tono según ella decía que éramos sus que era su amiga entonces hablábamos de todo y él le contaba y le contaba a ella y pues en ese momento yo manejaba como su pan entonces se la pasaba hablándome de que era muy inteligente de que justamente hasta me llegó a mandar un regalo y era muy atenta conmigo entonces así ¿y en qué momento cambió todo que se supone que tú le hiciste? pues teníamos un grupo nosotras solamente las niñas y ellas entonces ahí hablamos de las cosas que ella nos decía y pues una nos traicionó y le mandó todo y pues cuando ella me mandó y dijo morir no me lo esperaba y que ella no me escriba y que no se me ha hecho muy dramática ah o sea por algún comentario que hiciste que no le gustó sí como que siento que pensó que nos tenía en sus manos no sé y pues ellos sabían perfectamente lo que ellos estaban haciendo y tú si crees que les estaba coqueteando o les estaba insinuando cosas sexuales a ustedes o sea tú que lo viviste tan de cerca sí nosotras teníamos como un tema entre nosotros las niñas de de alimentar o satisfección ¿no? sí se apicó nuestra parte es síntima pero era un apodo que le tenía amor entonces ella un día de la nada quiso meterse en el tema ¿no? de que ay que es el tapista y que hace tanto y pues así empezó a saber de qué estábamos hablando y ya le llamó la atención entonces quería todos los días hablar de eso y fue cuando nos dijo una ocasión de que manden el foto y que empezó a bromear con ese y si le llegaron a mandar o no no nada más se lo tomaban como a broma supuestamente nos reíamos porque era como el momento en el que estamos y nos reíamos porque ella decía no voy a me voy a derretar porque estoy hablando en estos donde estábamos pues ese es el arranque de la práctica con tiara donde ella y que quede claro ella era la que tenía o mantenía la comunicación directa incluso a través de whatsapp con la señora Castro y que siendo una menor de edad pues así lo sentía y así lo expresa por eso pero bueno ahí justo habló del tema del sapito del que del que bueno pues cada quien que deduzca lo que quiera vamos a oír la otra parte donde tiara nos explica más de lo que pasó y cómo se fueron dando ciertas cosas pero en el turn tenía un hijo porque una sacó el tema la masturbación entonces ella yo le dije no me quiero hablar de eso y me lo senté de ella ¿no? y entonces insistí muchísimo entonces insistí mucho de que ay sí que era mi vida ¿no? y de cuéntame porque tal vez yo no sé y ¿qué se grabó? a ver tus videos ¿no? y de cuéntame y de cuéntame la niña que estaba pintando estaba explicando digamos ¿no? pero que la masturbación y que estaba su gesto era totalmente de una o sea era súper no sé muy muy asquioso como morbosa como morbosa era el juego de jovencitas ¿no? pero ya con una señora de esa edad y haciendo esas tonterías pues claro se incomodó pero ya estaba súper feliz o sea era como que más decía yo como que quiero ver sus videos entonces yo ¿cómo es que quiero ver mis videos me lo estoy diciendo que pues yo soy ¿no? o sea y entonces le dijo a la otra de niña especialmente que le mostró su miedo y pues yo yo le cambié el tema así no sé mejor hablemos de otra cosa yo sí fue bastante horrible aparte nos dijo que si esos papás estaban despiertos eran como las dos de la mañana y estaban con nosotros entonces y como que si papás están por ahí y pues no y ya como que le abrió más pero sí oye y de todo eso también hay videos o sea también la grabaron sí tengo la reunión son tres horas órale oye y dime dime una cosa y este y ella no les mandaba nada o sea nada más les pedía a ustedes sí solamente les pedía oye y niñas desde qué edad había niños no había ¿verdad? hombres no ellos con niños no 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 nunca no nada ni mujeres oye oye y es verdad que las invitó a su casa sí en Acapulco íbamos a ir en abril del 2020 no sé el año pasado iban a ir las cuatro o cinco o más éramos cuatro íbamos a ir ¿y qué pasó? súper desesperados que fuéramos y ella tiene la habitación lista de que la tía era para dónde para acá y pasó que pues eso que le mostraron las capturas pero las otras niñas ya no supiste si fueron o no no yo sé que pues se peleó con todas entonces fue algo descontrolado no sé solo con ellos pero a mí me tenía como que más chocada porque a mí se lo se desbloqueó y después seguire oye y por ejemplo ustedes como menores de edad de entrada me imagino no puede salir de su país cada una o solita no me imagino que tienen que llevar a su papá o a su mamá o no sé un permiso especial claro yo le había tenido el permiso y yo tenía el permiso y las otras sí le dije que había en hoteles y fue cuando Verónica dijo qué oso porque se hubieran querido ahí solas entonces la compró colombra o sea de plano les dijo que no quería que fueran con sus papás sí exacto íbamos de ir solas y qué falta de respeto como y cuánto tiempo se supone que era el viaje o cuál era el plan del viaje no 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 tenía que simplemente nos dijo que vengan y el tiempo que quieran que porque ella estaba sola me imagino en la casa sí claro y y les contaba cosas familiares personales o todo era relacionado a a lo que ustedes hacían y al comentado zapito no pues hablamos de todo de todo ella nos contaba en el casa y todo todo eso pues andaba yo buscándole por todo lado con él y nos hablaba de todo digamos ¿Y qué fue lo que más incómoda te hizo sentir en algún momento Clara? Sí me sentí muy cómoda que ya me sentía sexual y más que nada que ya no era discreto ya era muy obvio el asunto era tanto que ya me celaba las otras niñas me celaba y yo era como que me contaba que ciertas niñas querían como que tenía algo como de que tal vez no asuntí de que no es una niña o está loca entonces era como que ya como si fueran pareja ¿no? Sí es muy raro ¿y nunca le dijiste oye pero tú y yo no somos nada ¿por qué me dices estas cosas o algo así nunca le dijiste? No y en una ocasión ella me me dijo una pregunta de que haya dicho como que no había entendido como que tenía novio o algo así y entonces yo le pregunté o sea ¿quién es novia? y después me dijo no o sea como una mujer como a ti o sea como que una mujer le había pedido tener algo con ella y empezó a reír y le pregunté y le dije que sí no 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 estoy loca y me tengo que me tirara más de al lado y empezó a contar de que la mujer se tiraba la onda y no sé y ese tipo de cosas como como me imagino como queriendo provocarte no a ver qué decías tú para ver por dónde se iba yo lo sentí como como que ya 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 les repito y les recuerdo en este momento somos ya 38 mil 500 más o menos muchísimas gracias a todos y qué bueno que somos tantos para decirles ella tiara es una de las chicas que estuvo ahí que estuvo en los zooms que debo de decirles también que es la que dicen que ella ponía las fotos ella las quitaba ella proponía ella esto y al otro bueno en las horas que vimos es la de las que menos habla ella se la pasa come y come una pizza que incluso verónica le dice oye dónde estás tú ni hablas qué estás haciendo y le dice ya hay comiéndome una pizza ay qué rico la pizza ay qué rico no sé qué empiezan a hablar sobre la pizza es de las que menos habla llegan a momentos que está ahí eso sí cuando ella les dice ahí deberían de bailar hay dos muchachitas que se paran a bailar ahí en pegadas a la pared entre ellas tiara que se alcanza a ver tiene muy bonito cuerpo la muchachita y yo creo que ha estudiado baile no lo sé pero pero es una de las que baila pero sí que ustedes digan es la que estaba abriable y sacando y tratando de meter cosas por lo menos en lo que vimos no por lo menos pero bueno oye George pero aparte tiara tiara habla de celos o sea como porque tendría que haber celos entre un artista y un grupo de fans o sea pues no pues digo finalmente tú repartes el cariño por igual y punto no digo como como en el caso de ella siendo una estrella tan 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 grande pero ya cuando empieza a ver este tipo como de separación y a ver como que a ti te hago diferente y como que tú eres especial y todo pues es el momento en el que tiara se empieza a sentir incómoda que decía oye pues aguanta pues no somos nada como para estar yo recibiendo esta parte de atenciones y además estos celos no es sano ¿no? claro claro pero al final es una niña que hoy es menor de edad no hoy es mayor ya digo hoy es mayor perdón hoy es mayor de edad pero en ese momento era menor y que entonces tiene todo el derecho de contar su historia y decir lo que sentía para los que están echando tierra es algo similar a cuando Frida Sofía salió contando su historia a Filip y que ahí por lo menos el que entrevistó nunca dijo ay me que soy un mequetrefe por preguntarle eso por hablar de ese tema ahí no y a fin de cuentas es una denuncia pública del mismo tipo o similar y tiene todo el derecho esta niña de decir lo que ella piensa y lo que ella sintió como las otras muchachitas tienen el derecho de decir lo que ellas sintieron y lo que ellas piensan porque no todos somos iguales pero vamos a ver la última parte de esta entrevista donde Tiara nos dice por qué decidió hacer público todo esto ok vamos a verlo oye oye Clara y ahora que ya estás más grande ahorita cuántos años tienes tengo 19 ahorita ya que estás un poco más grande cómo ves esa situación que viviste o sea cómo la calificas ahora ahora si yo me he tomado el tiempo ya que estoy un poco más digamos con más madurez que antes realmente pues la veo totalmente como una depredadora y manipuladora y pedofilar realmente para hablar que estoy manipulada en muchísimas ocasiones porque yo me mandaba a defenderla y yo quedaba mal y a que va bien o sea siempre estoy así y me mando con muchas personas por querer defenderla y no sé o sea creo que la manipulación ante todo fue algo que me afectó muchísimo tuve mucha dependencia emocional y caí detenida o sea fue fue bastante fuerte que lo que viene en el pasado y sí o sea que totalmente muy mal porque seguían mandando sus fans a molestarme y insultarme y todas cosas pero fue una etapa bastante fea la verdad es que yo he tratado de alejar a las niñas de ellas porque sé cómo es y como yo no caí tal vez no casi iba a caer entonces no sé muchas familias van a hablar con Verónica Castor en su texto ella entonces he tratado lo que he podido de decirle a las niñas que no van a estar hablando con ellas entonces yo he estado hablando con Kiefer con sus fans entonces la verdad es que sí creo que alguien que merece de ser más caras sí claro porque Beto a saber a qué ha llegado ¿no? o sea por ejemplo has llegado a pensar si hubiera ido a Acapulco ¿qué hubiera pasado? ¿lo has pensado? ¿lo has analizado? sí lo he pensado muchísimo de que ¿qué hubiera pasado? tiene 10 casas en Acapulco ahí juntas entonces no sé si no pudo haber dejado de estar hasta una en cada habitación en diferentes lugares y no sé lo que haya sido capaz ¿verdad? pero una podía haber el bikini de a huevo huevo entonces la menor tenía 13 años yo ya iba a tener 18 entonces es bastante no sé llegar a pensar qué es lo que el plan que tenía pero no sé lo que es Acapulco pero ya viéndolo fríamente lo más seguro es que quería abusar de ustedes ¿no? sexualmente obviamente de alguna manera claro oye y la más chiquita que conociste fue de 13 años dices o había más chiquitas todavía no de 13 la que vivía conmigo fue de 13 años hay una que tenía 11 11 años sí y que y que platicaba con una niña de 11 años o sea de las mismas cosas a ella de 11 años la usó el año pasado porque la habían preguntado por mí y la niña como que le dijo qué opinaba de mí y Verónica le contestó y que yo había llamado a la persona y y con la niña lo mandó a una de la niña y Verónica se enteró pero estaba la niña y la manipulaba ahí y la niña pues le contó todo le mandó captura y todo así lo asusta qué horror pero pues es una chiquitita digo si ustedes están chiquitas ahora una niña de 11 es una cosa terrible oye 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 ajá dime oye yo te digo que primero que nada no debe una señora de esta hablarles con menor de edad o sea el gay está mal aunque sea con este tema no debe porque está con niña de menor de edad porque pues no se no se no se como está y pues es bastante deseo ¿Y tú entonces llegaste a platicarlo con tu mamá? Pues ahí está la entrevista con Tiara y básicamente ella dice que lo hizo por proteger a otras niñas de lo que haya sido, de lo que haya sido. Puede ser simplemente manipulación o lo que sea, pero al final lo volvemos a decir, aquí el tema es no hagas cosas buenas que parezcan malas y creo que esta es la consecuencia de una mala decisión de la señora Castro, porque meterse a hablar de cualquier tema con menores de edad y a ciertas horas de la noche, pues yo creo que ya hay muchos casos que estaban públicos, que todos sabemos, y que te ponen en alerta de no hagas tal cosa, ¿no? Yo creo. Y así como pudo haber mujeres o niñas que estaban encantadas con eso, también pudo haber habido alguien que no le gustó, de hecho hubo niñas que decidieron salirse también porque hubo cosas que no les gustaron. Puede ser una mala palabra, puede ser un mal comentario, puede ser lo que, o aburrición, lo que sea, pero al final algo no les gustó y se empezaron a salir. Pero bueno, repito, esta es una denuncia pública que hace una de las integrantes de este grupo y que si ustedes ven parte de las declaraciones de las otras niñas, hay muchas cosas en común, nada más hay cosas que no se dicen de la otra parte y que estarán en su derecho, por supuesto, pero aquí Tiara decidió decirlo y decidió hablarlo y tiene todo el derecho, repito. Así que, bueno, no sé si quieras comentar algo al respecto. Sí, Jorge, hace ratito nos preguntaban y nos decían cómo es posible si los papás estaban enterados y sabían y por qué, si los papás no dicen nada, porque ustedes sí lo dicen y todo. Oye, Jorgito, por lo menos uno de los muchos videos que hay y que dura más de cuatro horas, se ve cuando entran algunas personas a las recámaras de las niñas e inmediatamente la señora pregunta, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién los visita? ¿Quién está ahí? Todo. Es difícil que unos padres en la madrugada puedan estar al pendiente durante cinco horas de sus hijos. A lo mejor entraron, no vieron nada, se salieron y ya no, vamos a dormir pensando en que la niña ya va a apagar el teléfono en cinco minutos y resulta que se quedaron tres, cuatro horas más todavía. Entonces, salir a decir, es que yo lo que vi, pues, fue muy inocente, es que no hay nada, es que yo como papá estaba enterado y sabía y todo. ¿Qué peligro el decir este tipo de palabras o este tipo de comentarios sin antes revisar todo el material? Si los señores te dijeran, es que yo estuve ahí presente en las seis horas, cinco horas que duró el Zoom y yo no vi nada. Ah, bueno, pues está perfecto, pero difícilmente un padre se queda. No, o si aceptas que hablen de ciertas cosas, pero lo ves que ahí está sentado y está opinando. Bueno, bueno, pues, él así llevará la educación de su hijo, pero en el video sí se ve que entra, creo que es justo la hermana de Tiara que entra feliz. Bueno, entra otra cosa y le dicen que no la vas a felicitar por su cumpleaños porque ese día estaba cumpliendo 18 años y la felicita de un abrazo normal y se va. Que incluso hasta comentaron que qué hueva de abrazo, una cosa así, no me acuerdo qué dijeron, algo así. En otra entra una señora que no sé si era mamá de alguien o con lo que haya sido y pregunta algo así como que qué haces y dice que está en el Zoom y todavía dice, ay, saluda a la abuela y entonces ya, ay, hola, hola, señora, ¿cómo está bien? Ay, qué bueno, cuídese, bye, bye. Y ya se sale la señora. Eso se ve en el Zoom. Eso. Yo no me acuerdo, no sé si tú te acuerdas, Filip, haber visto más papás. Yo no me acuerdo haber visto más papás. Pero fueron, o sea, si ustedes ponen el cronómetro, fueron segundos que entran y salen los familiares, que yo no sé si eran papás o lo que hayan sido. Pero personas adultas entran y salen segundos, punto. Perdónenme, señores papás. Eso no es estar al tanto de sus hijos ni al tanto de lo que están haciendo en Internet. Eso no es. No sé si mi cabecita está muy mal o qué, pero eso no es estar al tanto. Ok, bueno, también resulta que pues la gente, fíjense, la gente que no trabaja en medios de comunicación, la gente que no es investigador, la gente que no es periodista, la gente que simplemente le gusta el chisme y le gusta la información y le gustan los espectáculos, pues son los que andan investigando y andan buscando por todos lados, ¿no? Son ellos. Y resulta que nos topamos con una, con una persona que publicó un tuit del 2013. De alguien, X persona, que publicó un tuit en 2013, bueno, dos tuits para ser exactos, en 2013. Y que lo vamos a leer porque no sé a qué se refería, no sé de qué hablaba, no sé por qué lo dijo, más bien. Pero esta persona que en 2013 publica esto, terminó publicando en su Twitter hasta el 2016. Al día de hoy ya no publica absolutamente nada, pero la cuenta ahí sigue vigente. Vamos a ver qué dice este, estos mensajes. Dice Lore, no, la Lore, perdón. Dice Verónica Castro, la primera, ay Dios mío, la primera pedófila que me cae simpática. Uy, luego dice, llego, me voy, vuelvo, soy la caballo del Twitter. Luego, una estrella, la más bella, así era ella, Cristian Castro se rompió los cuernos. ¿Qué quiso decir con todo esto o por qué lo dijo? Yo no tengo idea. No tengo idea, pero alguien lo encontró, alguien lo publicó. Ahí está eso. Y no estamos, otra vez lo digo, culpando a la señora de nada. Son cosas que están en las redes sociales hasta ahorita. Y que no sé, porque además nadie le comentó nada en ese momento, en 2013, hace nueve años. Nadie le comentó nada. No sé. Después hubo otra persona que justamente Juan Gabriela Jackson encontró esa información. Bueno, ese post en donde habla de, pues, de lo que se está diciendo y de las cosas que están pasando, ¿no? Entonces, quiero poner el post, por favor, Omar, de una mujer que creo que se llama Maranta. A ver, creo que sí. A ver, por favor. Ese. Dice Ana Pedraza. Dice, hola chicas, hola chicos. Queremos que el mundo cambie, pero con tanto fanatismo no pasará. Nos quejamos de aquellos religiosos que creen que un sacerdote sería incapaz de cometer un abuso. Pero cuando hablan de un artista, actuamos algunos. Actuamos algunos. No ponen en duda ni un segundo lo que se dice. Con argumentos baratos de cómo una gran actriz o actor sería capaz de algo así. Creemos conocerlos por verlos una hora actuando. Por Dios, si apenas alcanzamos a conocer a nuestros hijos, hermanos, etcétera. Por el comportamiento de una persona no es igual en la casa. Afuera de ella y encerrado. Queremos que nuestros niños entiendan que es abuso si te alburean o hablas de sexo con un adulto. Si los mismos adultos no lo entienden. Enseñemos a nuestros niños a no idolatrar a nadie. Que creer que solo entre las personas que no son públicas existen violadores, traficantes, delincuentes. Que no todo lo que se ve a simple vista es real. Pues ahí está y creo que muy, muy inteligente este mensaje, ¿no? Simplemente es para que los padres o los familiares adultos tengan cuidado con los jovencitos, con los niños. Y tengamos cuidado porque al final, sea lo que sea, no es normal. De hecho, alguien que dice ser Waspi, a ver si tenemos por ahí el mensaje de Waspi, puso algo. Fíjense que por lo menos a mí también me hizo pensar y verlo de otra forma. Miren lo que puso Waspi. Dice Waspi, pregunta seria, si en lugar de Verónica Castro fuera un señor viejo de 70 años conversando con niños menores de edad, ¿lo estarían defendiendo o justificando? Yo cuando leí eso y pensé, miren, les prometo que me estuviera, estuviera destrozando al mentado señor que estuviera haciendo eso. Que estuviera hablando del tema que sea, lo estuviera destrozando. Pero sí, efectivamente, y lo reconozco, por ser Verónica Castro, hemos tenido mucho cuidado en decir las cosas. Que algunos, bueno, dicen que es mala leche y que es bueno, en fin. Pero nosotros, por lo menos, hemos tratado de tener cuidado en decirlo porque es Verónica Castro y porque es una mujer. Pero efectivamente, si fuera un hombre, si fuera un señor de 70 años con niñitos o con niñitas, ya estuviéramos todos echando habladas a todo lo que da. Ya estuviéramos. ¿Cierto? Ahora, también ayer, las Comadres del Río, que es un canal de YouTube, que anduvieron también indagando. Y fíjense, son canales de YouTube bastante pequeños todavía, pero le buscan y le buscan para dar su contenido. No nada más se tragan lo que yo diga o lo que diga el otro. Pero los grandes programas o los grandes canales, resulta que ellos nada más salen a dar su opinión. Y como no me toleran, pues estoy mintiendo. Miren lo que encontraron las Comadres del Río, que les agradezco el video que hicieron ayer porque sacaron muchas cosas. Justamente ahí arriba está Tiara con su comentario, que es la que inicia los comentarios. Y mira lo que puso Filipe. Tiara dice, claro que si no ves que a veces las mujeres quedan embarazadas en su primera vez, obvio que es posible. Investiga, estudia para que no te pase. Bendiciones, jaja. Y responde Verónica. Dice, si es verdad, muchas chiquillas, muchas chiquillas les pasa ahora. No hay pretextos. A cuidarse, porfa. Y le responde Alondra. Dice, pero estas conversaciones son muy calmadas, no como las del chat de WhatsApp. O sea, muy calmadas las conversaciones cuando ya están hablando de que en su primera vez pueden salir embarazadas. Empezó Tiara, sí, pero era la mayorcita. Yo no sé la que puso que eran muy calmadas las conversaciones, no sé cuántos años tenga o haya tenido en ese momento. Pero ya sabían que a través del WhatsApp había otro tipo de conversaciones, no sé de cuáles, no sé. Solamente, pues ahí hay un mensaje en el que está involucrada otra vez la señora. Y volvemos a lo mismo. Y volvemos a lo mismo, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ¿ok? Es lo que queremos decir. Y repito, yo al menos no voy a ofrecerle disculpas a la señora. No lo voy a hacer. No la estoy culpando de nada. Pero señora Castro, yo no sé si usted tenga un problema psicológico. Yo no sé si usted se siente muy sola. Yo no sé qué pase por su mente. No lo sé. Pero yo lo que diría es que pida usted ayuda. Porque además, hermanitas, tú puedes querer rodearte ahora de gente joven, por lo que ustedes quieran, porque da vida, porque son otras ideas, porque aprendo de ellos, por lo que quieran, ¿sí? Pero no tienes por qué echar de lado a tus fans viejos, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que todos los que afortunadamente tenemos la dicha de tener uno, dos o diez millones o cien millones de seguidores o de fans, pues yo creo que todos valen. No me importa qué edades tengan, no me importa si tienen dinero o no tienen, no me importa si son profesionistas o no, no me importa. O sea, es agradecer a todos tus seguidores. Pero lamentablemente la señora Castro, una figura de talla internacional, decidió alejar a sus fans viejos, que no sé a partir de qué edad sean viejos, para darle la bienvenida a las niñas. Y miren, aquí está para que lo escuchen de ella misma. Ya vi, ya vi las viejas, las viejas se están chingando, ya me di, ya me hablaron todas, ya me escribieron todas, y ya las mandé a la fregada igual, les dije, o sea, ustedes ya están viejas, ya ni entran, nada más entran a rezar y se hacen pendejas todo el día. A mí me gusta la gente divertida, que le echa ganas, y que tiene brillos, y que, no sé, tiene ideas, y, no sé, algo diferente. Ustedes ya me aburrieron, y están bien pendejas. Como ya llegó gente joven, y entonces las gentes jóvenes te platican, te dicen, y te llaman, pues sí, pónganse las pilas cabronas, les digo, porque ya tengo años con ellas, entonces ya me conocen como soy. Pero sí, están, están celosas las viejas, de que platicaba con ellas hace 10 años, y luego ya nomás hablábamos de puros muertos y de medicinas, porque todas se volvieron viejas como yo. Entonces, qué hueva, están enojadas, porque me vine a platicar con las jóvenes, les digo, bueno, pues platiquen ustedes con las jóvenes también. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Ya no puedo decir absolutamente nada más. Creo que ya está todo expuesto, por lo menos la parte que a nosotros nos correspondía exponer. Cada quien decida si cree, si no cree, si lo ven bien, si lo ven mal, si lo ven más o menos, si dejarían a sus hijos, si ustedes, señores o señoras de 50, 60 o 70 años, se les antoja hacer este tipo de Zooms. Cada quien, y yo vuelvo a decirlo, creo que como debió haber actuado la señora Castro, era con una demanda, ¿no? Y que de hecho, Filip y yo desde el principio lo sabemos y lo pensamos. Lo primero va a ser demandarnos. No lo ha hecho, solamente hizo lo mismo que hizo cuando Yolanda Andrade dijo que había andado con ella. Dijo que se retiraba. Y no se retiró porque todavía hizo dos películas. Ahora hace lo mismo. Cierro mi cuenta, cierro mi Twitter hasta que se disculpen. No, señora. Yo no le voy a ofrecer disculpas a menos y la autoridad, o a menos y especialistas en el tema. Analicen todo y digan que yo exageré, que yo lo vi mal, que así no es, que era la plática de mundo de juguete. Y que me pidan que me disculpen, lo haría con todo el gusto. Y entonces tendría que aceptar que me quedé anticuado y que ya no soy moderno. Pero hasta el día de hoy, y miren que soy muy abierto y ustedes lo saben en los temas, hasta el día de hoy yo veo cosas que no me parecen adecuadas con niños o con niñas. Punto. Afortunadamente yo no tengo menores alrededor de ningún tipo y espero no verme involucrado en ningún tipo de estas cosas. Ya no vamos a hablar más del tema. Adelante, que siga lo que tenga que seguir y que cada quien diga lo que quiera decir. Pero solamente les pido a los medios de comunicación que sean objetivos y que analicen y que se pongan en el lugar de Tiara. No se pongan en el lugar de no tolero a Jorge, no me cae bien, no lo soporto, no lo odio, es un mequetrefe. No, señores, no se pongan por ahí, sean objetivos y pónganse del lado de una niña que salió a decir su verdad. Punto. Primero, los niños. Y con esto cerramos el tema. Muchas gracias. Lo más doloroso, Jorgito, es que la mayoría de los comunicadores, grandes comunicadores que dieron su opinión y que están incrédulos ante la situación, son padres. Eso es lo más complicado y como padres, quién sabe, quién sabe si les permitirían, aún siendo el figurón mundial que es la señora, les autorizarían a sus hijos menores de edad tener este tipo de conversaciones. No lo sé. Y si lo hicieran y si vieran que presentan fotos y que la plática se sube de tono y se pone roja, estarían contentos y estarían a gusto y saldrían en sus programas y dirían, ay, no importa, estamos felices de la vida porque mi hija, mi hijo, ese gran amigo de la superestrella, ¿lo harían en serio? Creo yo que ahí la historia cambiaría, porque cuando lo vemos en otras personas, opinamos y hablamos, pero cuando nos toca, ahí sí las cosas cambian, ahí sí las cosas son diferentes. Entonces sean un poquito más de empáticos y no estamos diciendo crean al 100% la historia, pero por lo menos investiguen, por lo menos dénse el tiempecito para decir, a ver, dicen que este chat duró cuatro horas, vamos a verlo detenidamente como lo hicimos, George, pausando, regresando, ¿en serio dijo eso? A ver, regrésale. A simple vista era cinco horas el chat, pero nos aventamos prácticamente diez y que regrésale, no lo dijo, yo oí mal, tú escuchaste lo mismo, era estar viendo, 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 viendo todo el tiempo hasta el momento en el que nos quedó claro todo lo que ahí estaba pasando. Entonces a estos grandes periodistas de los medios convencionales, piénsenlo un poquito, sean un poquito más empáticos e investiguen antes de decir, ay, siempre es lo mismo y esto y aquello. No, 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 olvídense ya de los personajes del YouTube, olvídense de los personajes de la televisión, pongámonos como seres humanos, ustedes como padres y empaticen un poquito con los menores de edad, simplemente de eso se trata, no se trata ni de destruir carreras ni de mucho menos, se trata simplemente de que no vuelva a vulnerarse a un niño, mexicano o de cualquier país, simplemente se trata de eso. Pero bueno, ahora sí que como tú dijiste, mi George, cada persona tendrá la decisión de pensar lo que quiera y es respetable. Así es que hasta aquí le dejamos. Exactamente, vamos a leer mensajitos, hermanitas. Dice Artur Mackers, dice, aquí en Estados Unidos ya estuviera en investigación y una pachucha, dice, te haces por esa agresión a menores, el que con niños se acuesta, cagado amanece. Exacto, hermanita, gracias, a ver otro. Maribel Tinoco dice, dice Gigi, ¿cómo es posible que esta señora se haga la ofendida y que se atreva a pedir disculpas, que se disculpe ella? Qué vergüenza que a su edad llegue a este punto. Anet Campuzano dice, ay, perdón, dice Anet Campuzano, Gigi, dice, tú diste la nota de espectáculos y punto. La percepción de la misma depende de cada quien. Lo que trascienda de esta información solo será decidido por las partes involucradas. ¿Sí es correcto? Exactamente, exactamente. Angeli dice, no mames, así como no, ¿cómo no por los niños? Dice, decidiste sacarlo por vistas. Ay, Angeli, creo que no conoces mi canal. Y aunque suene soberbio o suene jalado o suene payaso, lo que me sobran son vistas. Sorry, no es eso, Angeli. No tengo que hablar de Verónica Castro, ni tengo que hablar de estos temas tan fuertes para tener vistas. ¿Qué crees? Te equivocaste de canal. Dulces detalles, dice, sus fans están igual de locos que ella. Un tipo le dijo que si ella quería a ti y a Filip, los mandaba a desaparecer en Twitter. Así de lindo se las gastan. No, pues fíjense nada más. Muy mal. ¿Qué les puedo decir? María Eva Raya, gracias por tu super sticker. Luisa, hola chicos, me quedé en shock. Gracias, hermanita. Marisela Enríquez dice, alguien tenía que levantar la voz. Felicidades, Jorjito y Filip. Gracias, hermanita. Roxana Maconil nos manda un super sticker también. Muchas gracias. A ver. Dice Josh Treville, dice Gigi Filip. Ustedes, muy bien que hubiera más personas como tú en el medio, pero es mucho pedir. Gracias, hermanita. Mireia Arias dice, entonces los padres mienten al decir que supervisaban las reuniones de sus hijas. Se confiaron tanto que salieron sorprendidos de lo que hablaban con la señora. ¿En qué cabeza se le ocurre hablar de temas de adultos con unas niñas? Tanto Verónica y los padres tienen responsabilidad de este problema. A ver, a otra. Gema Segura dice, ojalá la policía cibernética rastree ese chat y metan a la cárcel. Dice Mónica Rosales, no debemos meter las manos al fuego por nadie. Muy divas y divos. Las grandes estrellas internacionales, pero nadie sabemos qué clase de perversiones les gusta cometer a puerta cerrada. Y está bien, cada quien sus gustos, pero involucrar a menores de edad, esto no tiene perdón. Llámese Verónica Castro, Ricky Martin o quien sea. Si son culpables, que paguen. Ricardo García Rivera dice, yo te reto, Jorge Carvajal, darnos a la madre tú y yo por argüendera. ¿En serio? No, yo no soy de ese código postal, rey. Te equivocaste. Vete a buscar en otro. Aquí no es. Ay, hello. Dice Lupita Aldana Llamas, y las que no les gusta, que se pongan pinol, como dice la Jessy. Ay, Dios mío. Graciela Aura Roa, dice Gigi, con esto le callaste la boca a muchos. No, hermanita, van a hablar peor, peor, porque ahora resulta que la entrevista, van a decir que fue pagada, que yo la, yo la, este, fui llevando a ella para que dijera las cosas. Ay, ya, ya me la sé, pero me vale gorro. Aquí le dimos voz a Tiara, que ella considera que es una víctima, y se sintió ofendida, y tiene todo el derecho de decirlo. Punto. ¿Les guste o no les guste? Y lo hicimos aquí en EnShock, para que más les arda. Jasmine dice, Gigi, yo tengo un hijo de 13 años, y obvio, jamás permitiría que esté conectado a altas horas de la madrugada, y menos platicando con una persona de edad avanzada. Es un sentido común, ¿no, George? O sea, ni siquiera es que sean padres que repriman a los hijos, ni mucho menos. Es sentido común. Por seguridad. Bueno, a esa edad, Philip, ni con el novio, o sea. no, no, por supuesto que no. De los papás, ni con el novio, oye, mi re, dame ese teléfono, dame esa tablet, o dame lo que, a estas jaladitas de la madrugada, no. No, entonces, bueno. Dice. Perdón, George, yo lo veía con mi sobrino, fíjate que yo le decía a mi hermana, eres una exagerada, porque a las 11 de la noche, antes de que empezara a trabajar conmigo, viene teléfono, viene tablet, y me apagas todo. Le decía, ay, no inventes, o sea, ya tiene 16, 17 años, déjalo. No, 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 cuando tengas a tus hijos, tú mandas, pero aquí, mando yo. Ah, no, pues está bien, me decía mi hermana, ¿no? Y hoy, hoy me doy cuenta, hoy me doy cuenta, y veo que tenía razón. Lulu Mej, ay, Dios mío, Lulu Mej Lop, dice, pues, Yolanda Andrade, también era 20 años menor que Verónica Castro, y le echan la culpa a Yolanda, y a Tiara, dice, ay, a Tiara, ay, por favor, si se ve que la asocia es Verónica. Ay, bueno, pero, pero Yolanda era 20 años menor, pero ella era mayor de edad, y ella decidía si quería andar con una persona mayor que ella o no, ese es otro tema, y aún así, este, que le echen habladas, qué tontería, pero, Lizbeth Erasmo. Dice, yo solo espero que los papás hagan sus respectivas denuncias para que esta señora pague lo que tenga que pagar, papás, cuiden a sus hijos, porque el mundo está lleno de estas personas, y no solo en el tema sexual, George, o sea, aquí hablamos de ese tema que es fuerte, sí, pero los niños en todo sentido son vulnerables, en todo sentido, o sea, cuando éramos chiquitos siempre nos decían, y no, justamente tiene que ser que por el tema sexual, o sea, puede ser la manipulación de hace esto, di esto, sal y ve y trae y lleva, o sea, y eso es manipulación que no tienes tú, que no eres su papá, que no eres su mamá, que no eres nada, no tienes por qué manipular a nadie, pero bueno, hay quien lo ve normal, y repito otra vez, no sé yo si es normal, a mí no me parece, porque yo, bueno, si nosotros cuando estábamos viendo eso, llegan momentos en los que dices, ya por favor, que esto se acabe, ya, ya, no somos de la edad, no, no, no entendemos pláticas de, de, de niños, o de muchachitas, las cosas que dicen a mí, ya no me dan risa, las cosas que dicen, yo no se las podría contestar, no, o sea, y a lo mejor podría ser un Zoom, o un, un, un YouTube, o algo con, con fans, ya puede haber de todas las edades, me aviento un ratito, platicamos de todo, juego con, con todos, adiós, bye, no me voy a aventar cinco horas, qué hueva, qué hueva, Paula Cervantes, dice, ¿por qué es tan difícil entender, que un menor de edad, no puede estar chateando, después de las nueve de la noche, con nadie, especialmente, con un adulto, eso no es normal, eso no está bien, entiendan, love you, GG, pues sí, pues mira, yo creo que ahí, ya cada quien decidirá, y ya nosotros, no tenemos más que decir, y, y si la señora, quiere seguir fuera del Twitter, bueno, pues ella que siga, si quiere proceder legalmente, que proceda, o lo que sea, y si terminamos en el bote, pues terminaremos en el bote, yo qué les puedo decir, ni modo que yo voy a llevar la vida de otra manera, es como las cosas como son, no hay, no hay, no hay problema, dice Ana, Ana G. Díaz, dice, fui una niña abusada, y ojalá hubiera tenido la valentía de Tiara, para hablar al respecto, y no creo que todos los famosos reaccionarían, si les tocaran a sus hijos, mírala Guzmán, Alicia Villarreal, etcétera, claro, claro hermanita, somos buenos para abrir la boca, pero cuando nos toca, ahí queremos la ayuda de todo mundo, Demetria González, dice, todo me apoyo para ti, Jorgito, Demetria, muchísimas gracias hermanita, te mando besos, oigan, y 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